¿Qué es el presupuesto? La Secretaría de Ambiente es una de las que más personal a cargo tiene, son casi 180 personas que trabajan en la Secretaría, más diferentes contratos, más contrataciones de camiones. Bueno, es una Secretaría que yo siempre digo, además de tener un área técnica que trabaja en todo lo que tiene que ver con la parte ambiental, es un área que es muy operativa. Nosotros trabajamos en la recolección de residuos, en los espacios verdes, tenemos un área que es todo lo que tiene que ver con los recursos forestales, tenemos un área de inspectores, tenemos un área, bueno, todo lo que tiene que ver con la planta de tratamiento de residuos. Entonces, es un área donde tenemos mucho personal operativo que además demanda, bueno, que tenga todo el equipamiento en condiciones para poder prestar los servicios. Por eso es una de las áreas que está involucrada, digamos, en el tema de incendios, porque al tener el equipamiento muchas veces, digamos, capaz que no es el equipamiento adecuado para trabajar en incendios, pero sí es un equipamiento que en el caso de una emergencia puede llegar a estar disponible para poder colaborar, para prestar colaboración. Pero sí, digamos, nosotros tenemos un gran equipo de trabajo que, bueno, en el caso de incendios podemos ponerlo a disposición para poder trabajar en el caso de que ocurra un siniestro.